Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos trabajando con la unidad Música en Latinoamérica. Si recordamos, en la clase pasada trabajamos con el ritmo Afoxé, proveniente de Brasil. Y para esto construimos el instrumento Abogo de Agua. Hoy día conoceremos el ritmo de Cumbia, proveniente de Colombia. Para esto, primero conoceremos los principales instrumentos y luego trabajaremos con la canción El Botecito, que ustedes deberán cantar y tocar con algún instrumento, el que tengan en casa. Bien, vamos a comenzar. La cumbia es un ritmo musical y baile folclórico colombiano, resultado de la mixtura musical y cultural de indígenas y esclavos africanos en la Costa Caribe durante la Conquista y la Colonia. Entre los instrumentos más tradicionales ocupados en este ritmo, podemos encontrar los aerófonos, flauta de millo, gaita macho y gaita hembra. Los membranófonos, tambor llamador, tambor alegre y tambora. Y también un instrumento idiófono, que son las maracas. Música A continuación, les mostraré el tema El Botecito, con flauta y metalófono. Vayan siguiendo la letra de la canción y luego practiquen con su instrumento. Tres, y... Música Tres. Tres un botecito que hice de cantor, Tres un botecito con pela y timor, Con la suave brisa, mar adentro va Ya nos trae mi pisa, ¿qué le pasará? Iría a recogerlo, pero no se la da Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Tengo un botecito, quizá de cartón Tengo un botecito, con vela y timón Con la suave brisa, mar adentro va Ya nos trae mi pisa, ¿qué le pasará? Iría a recogerlo, pero no se la da Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará Muy bien, niños y niñas, esa ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado En la guía adjunta les dejaré la letra y las notas musicales para que puedan interpretar esta canción La revisión, al igual que los trabajos anteriores, será por medio del registro de práctica en video o audio Enviado a mi correo Nos vemos, que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!